Bueno, para que nos comente parte de lo que ha sido el desarrollo de este proceso electoral y cómo se ha desarrollado no solo en el Estado de Monagas, sino en el resto del país. Bueno, buenos días a toda Venezuela, buenos días a todo nuestro Estado de Monagas. Hasta ahora, mira, no hemos recibido ningún reporte de irregularidades mayores, más allá de lo normal que ocurre en este tipo de eventos, que si un centro, una mesa no pudo abrir al tiempo por algún desperfecto, pero esto se ha ido solucionando. En toda Venezuela ha sido así. Hubo un solo problema reportado en el Atillo, en el Estado de Miranda, porque un grupo de personas trató de que no se permitiera la instalación de la mesa, pero eso fue subsanado igualmente. Lo que está ocurriendo es esto, una celeridad impresionante, un sistema electoral absolutamente confiable. Por ejemplo, aquí nosotros entramos a votar de una vez. En Colombia hoy están sacando la fotocopia para votar la semana que viene. Para que usted vea cómo la diferencia entre, y digo que la están sacando hoy, porque como la vez pasada lo pusieron a votar con fotocopia, seguramente la gente va a ir preparada, porque es un sistema electoral ineficiente. Pero desde allá nos critican a nosotros. Hoy nosotros sabremos inmediatamente que el CNE contabiliza, tendremos los resultados fiables, confiables, resultados que estarán sometidos a todas las auditorías, que así se requiera, que son tradición en Venezuela, como en ninguna otra parte del mundo. En verdad debemos sentirnos contentos, orgullosos, tranquilos, y sobre todo este pueblo hermoso que sale a votar, que sale a ejercer su derecho, que sale a seguir luchando en paz. Una cosa es luchar en paz, por la paz con el voto, y otra pues volverse loco, como algunas personas lo han hecho aquí en Venezuela. Recordemos, hoy casualmente, 20 de mayo, está cumpliendo un año del asesinato. Falleció el día 20 Orlando Figuera. Yo voto hoy por Orlando Figuera. Por los Orlando Figuera asesinados por la derecha venezolana en su odio. Por no poder ganar unas elecciones, por ese Orlando Figuera, yo estoy votando hoy día. Hoy día. Y uno lo hace desde el corazón, sabiendo que, mira, Venezuela van a seguir atacándola, van a seguir asediándola, pero nosotros venceremos y saldremos adelante. El llamado al civismo y a la tranquilidad de la población venezolana a participar en este proceso electoral. En este proceso también su reacción ante el Twitter publicado por el senador Marco Rubio en cuanto a las sanciones aplicadas por Estados Unidos. Y en tercer lugar, también su posición ante su propuesta a revocatorio a la Asamblea Nacional. Mira, la tinta indeleble, tú sabes que la suministra la Universidad Central. Pero la Universidad Central de Venezuela, que tiene una rectora, por cierto, que hace ya ocho años que no le hacen, tiene las elecciones vencidas, no quiere que haya elecciones en Venezuela para seguir el ejemplo de la central. Entonces no aporta la tinta indeleble. Con respecto al Twitter del señor, no, verdad, eso le doy cero importancia. Nosotros vamos a vencer aquí en Venezuela. No nos importa ni sanciones, ni amenazas, ni asedios, porque nosotros estamos decididos a ser libres. Ahora, ellos pueden escribir y alegrarse como prefieran alegrarse. Yo me alegro hoy porque el pueblo está votando. Me voy a alegrar más tarde, cuando el pueblo sigue votando, y me alegraré a eso de las nueve de la noche cuando el senador dé los resultados. Esa es mi manera de alegrarme. Me alegro porque la gente sale a expresar públicamente su derecho de elegir. Y qué bueno, qué bueno, que los que se llaman democracia en el mundo están en contra de elecciones. Cosa loca, pero así son, pues. Y con respecto a la tercera pregunta que me dijiste de la... La provocatoria de la seguridad nacional... El 5 de junio se vence, comienza a contarse el 5 de junio. Y veremos, eso está en el debate en la calle, fíjate que tú mismo lo preguntas, pues. Y está en el debate del partido. Ahora, eso es planificado, planificado. Juancito Pérez, tal persona, tal persona, este circuito, esta lista, por aquí vamos. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuál es el siguiente paso por parte del gobierno nacional tomando en cuenta que ya existen los grupos, el grupo de Lima, que ellos enfatizan que de resultar victoriosos como tal en estas elecciones no reconocerán los resultados de este domingo 20 de mayo? Voy a preguntarte yo a ti. Ellos reconocen a Nicolás Maduro, que fue electo supuestamente, según ellos, porque lo que nos sirve es ahora. Pero en el 2013, cuando fue electo Nicolás, sí servía. ¿Lo reconocen? No lo reconocen. No cambia nada. Pero ¿quién es el grupo de... yo los llamo grupo de Grima? ¿Quiénes son ellos? La nada. La nada. El jefe de ese grupo, que era el presidente de Perú, lo sacaron por corrupto. Vayan a ver a Argentina. Vayan a ver a Paraguay. Vayan a ver a Panamá. Ahora, los que... A eso me refería, a ver, los que abogan por ser demócratas y por la democracia, les tienen terror al voto, al ejercicio del voto. Y en verdad, en verdad, ¿saben lo que nos importa a nosotros? Que el pueblo salga a votar. Como lo está haciendo hoy, en el día de hoy, que está saliendo en paz, con alegría, organizados el partido, nuestro partido organizado, porque así nos hemos preparado para estas elecciones. Es el gran pueblo patriótico. Pero si la derecha no lo ha hecho, perdieron una gran oportunidad. Una gran oportunidad de contarnos. Ellos viven diciendo que son el 90% de Venezuela. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si son el 90% con tres candidatos, ganaban. Cualquiera de los tres. Y quedamos nosotros de cuarto, pero ellos no participaron. Decidieron no participar porque le tienen miedo al voto. No es verdad que sea mayoría. Recordemos que eso se cayó absolutamente en las elecciones de gobernadores. Que ellos dijeron, escuchamos, no, las encuestas nos dan 20 gobernaciones. Casi que sacamos 20 nosotros. Casi. Sacamos 20 nosotros. Y lo hicimos en paz. Luego las elecciones alcalde. Y ahora estas elecciones. Bueno, que es como la referencia porque es la elección presidencial. Nosotros, mira, paz, tranquilidad. Que este pueblo siga votando como está votando. Nada ni nadie nos va a sacar de nuestra ruta. Nada ni nadie. Ni provocaciones de ningún tipo. Todas las provocaciones uno debe saber en la vida en cuáles provocaciones caer. Y en cuáles no. En cuáles desplazar. En cuáles aprovechar. Inclusive las provocaciones uno tiene que aprovecharlas. Ahorita nada ni nadie nos va a sacar de estas elecciones. Hoy, 20 de mayo, Venezuela vota por la paz. Uno vota por Venezuela, pero vota por la paz, por el futuro, por la patria. Y en lo personal, repito, yo voto por Orlando Figuera. Asesinado. Uno. Que hoy, casualmente, está cumpliendo aniversario de muerte. Los muertos de Leopoldo López, de Julio Borges, los muertos de Ramos Alú. Los muertos de quienes nos dan la cara. Y hoy están de viaje por el mundo. Hoy están de viaje por el mundo. Mudados fuera de Venezuela. Fueron los causantes de la muerte de esta cantidad de jóvenes. ¿Serán algún recorrido, algunos centros de votación acá en la entidad? Claro, ya venimos dando, dando vueltas. Y podemos afirmar, todo tranquilo, igualito. Mira, ahí pasamos, votando en familia. Pasamos cuatro personas de mi familia. ¿En cuánto tiempo votamos? ¿En tres minutos? ¿Tres minutos? Sí, pasamos. Y eso que nos tomamos la foto, y qué sé yo, pues todo es muy rápido. Todo es muy dinámico. Es un sistema electoral extraordinario, extraordinario. ¿Atacado por quiénes? Tienen una gran envidia de lo que ocurre en Venezuela. Bueno, nosotros decidimos, con el comandante Chávez, poner en las manos del pueblo las decisiones. Aquí no gobierna el imperialismo, aquí no gobierna la Unión Europea, ni el grupo de Grima, ni nadie que no sea venezolano. Si aquí alguien quiere tener el poder en Venezuela, organícese, haga un partido, una agrupación política, jueguen las reglas de la democracia. Uno ve por ahí a Leosén y García montando su partido político. Henry Falcón volvió a saltar la talanquera de la MUC y se fue a lanzar su candidatura. Están dando un paso al frente de una oposición distinta. Ojalá exista en Venezuela una oposición distinta que construya este país, que sea capaz de tratarte a ti, independientemente de tu condición política o de tu condición social o de tu condición de vida. Que no haya discriminación, que no haya asesinatos por razones políticas. Aquí nos mataron más de 11.000 jóvenes durante la Cuarta República. Ellos intentaron lo mismo con las Guarimbas, más de 120 muertos. Imagínoslos gobernando. Por eso necesitamos paz para construir, paz para avanzar, paz para que la gente se sienta tranquila. Venezuela con todos los ataques de afuera sigue siendo el mejor país del mundo. Los que se han ido quieren regresar, porque los maltratan afuera. Aquí no maltratamos a nadie que venga, porque somos solidarios, somos amorosos, somos hermanos. Nos acostumbramos a ser hermanos. Bueno, muchísimas gracias. Palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien ejercía su derecho a la participación en estas elecciones presidenciales 2018, quien además ha sido llamado a toda la población a participar en este proceso electoral. Con esta información nosotros retornamos el paso a los estudios de Venezuela en la televisión.